Hola, los invitamos a nuestro próximo convoy como cada lunes comenzará las 22 horas méxico en el servidor de eeuu. Comenzamos en el descanso entre las cruces y San Simón. Pasamos por Tucson, Chuma, Carlsbad, Huron, Oakland y terminamos en San Rafael. Recuerden desactivar los eventos aleatorios y llevar acoplado simple para poder reparar. Si llevan lag, situarse al final del convoy para evitar accidentes. INVITA COMANDO RATA